¿Querías que ya era como lo mataron? Sabías que era para la comida No, y tú renegando que era tu mascota Tenía 10 años Pero bien que te lo tragaste Perdóname, papá Muchas gracias Ay, la plata es tuya Ay, qué... No, ¿cómo crees? Tú me dejas tu consa y luego en una semana se va a averiguar el mío Creo que soy asexual Sabes que es lo peor Descubrir que... Todo lo que creías No es cierto Sí, estaba tocando para ti Creo que lo más bello del arte en general es... Es que... Puedes dejar una parte de ti en el mundo Frena ya con una chingada Espera No importa, lo mataste A ver, ¿por qué te importa tanto la vida de un pinche pájaro? Porque... Porque ellos no tienen la culpa de nada Porque no le hacen mal a nadie Eres una idiota No le digas a nadie ¡No me siento listo! Por la gente de este pueblo Y todos los que trabajamos en la hoja Por haber inmadido tus montañas Recibe esta sangre A ver, ¿de verdad no le podemos hablar a alguien? Parece que está mal que no te guste nada Ya amaneció y sigo siendo el mismo ¡No me siento listo! ¡No me siento listo! ¡No me siento listo! ¡No me siento listo! ¡No me siento listo!